Modelos guapísimas a las discotecas y modelos hombres y mujeres guapísimas. Y ambos, después de que se tomaban la foto con el fumador adulto, ya que la habíamos tomado, teníamos que sacar el disquet y entregarle el disquet al usuario para que se lo llevara y pudiera descargar la foto. Así éramos en los años finales de los noventas. La verdad, diez años después, dos años después, hemos dado un brinco impresionante. ¿Alguien sabe qué teléfono es ese? ¿Cuál? X8, N8. Este nuevo N8 de Nokia. Por ahí está el señor de Nokia. Es un teléfono que si mi memoria no me falla y la gente de Nokia me puede decir, se acaba de lanzar apenas esta semana en China. Fue lanzamiento el lunes. Si mal no recuerdo, ¿estó correcto? No hay ese teléfono todavía en América Latina. Bueno, hay uno. Por aquí anda todavía. Este tipo de dispositivos cada vez son más comunes. Nos permiten hacer N cantidad de cosas. ¿Alguien conoce la cámara que está de este lado? ¿Qué cámara es? La nueva Lumix HD. Z, bla, 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 bla. Que entre las monedías que hace, a diferencia de la Mavic de hace 12 años, tiene ubicación a través de GPS. Cada vez que estás tomando una fotografía, puedes perfectamente ubicarte donde estás. Y adicional, para todos los que somos desordenados, te permite ubicar tus fotografías por carpetas. De acuerdo a la ubicación en la que estuviste, eso nos ahorra la vida muchísimo. Bueno, el dispositivo móvil es este dispositivo el que nos ha permitido obtener mucho mayor movilidad. Es un dispositivo que para ustedes es común, para algunos viejos como su servidor no. Mi primer teléfono fue un Qualcomm por ahí de los 97. Dieron ladrillos de su tamaño. Mi primer cámara fue la Mavic que veo allá arriba. Hoy, gracias a este tipo de dispositivos y al ser accesibles a internet, nos permiten conectarnos muchísimo más rápido y poder compartir información. Dato cultural. ¿Quién aquí tiene Twitter? Me imagino que todos. ¿Todos tienen Twitter? ¿Foursquare? ¿Foursquare? El 80% de los tweets en todo el planeta se generan a través de un dispositivo móvil. El 100% de las actualizaciones de Foursquare vienen de un dispositivo móvil. Esto significa que desde hoy o desde hace un par de meses, social media no es nada sino un dispositivo móvil. La aplicación de Facebook para móvil es la aplicación más descargada en el mundo. Todo el mundo la estamos ocupando en todo momento. Pero al final, la pregunta y por la que estamos aquí, ¿queremos que los demás sepan lo que hacemos y dónde lo estamos haciendo y con quién lo estamos haciendo? ¿No? ¿Depende? ¿Depende de qué? Tu grado de privacidad. ¿De quién queremos que lo sepan? Me tomé la libertad de hacer esta pregunta en redes sociales. Y por ahí me decían, a los papás, tíos, no los tengo como amigos. Todos los demás, que sepan dónde estoy. Creo que mientras tengas el control, vale la pena. Comentar en contexto geo es útil y muy divertido, pero no deja de ser riesgoso. Ya no hay privacidad. Esta me gusta más. Es de mi prima. Yo confieso que bloqueé a mi tío, o sea, a mi papá, porque el otro día le comentó a mi tía, a su mamá, una cosa que ella tuiteó. Desde entonces mi papá lo bloqueó. No se me hace chido que mi familia pueda ver lo que hago en redes sociales. Sería una forma de atraerme checadita y no está nada padre. Otra por ahí que no voy a decir de quién es. Ojos que no ven, Foursquare, Facebook y Twitter te lo cuentan. No saben cuántas veces me han reclamado. Porque, ah, dijiste que ibas a tal lado, pero en tu, oye, en mi iPad aparece que estoy conectado en Valencia, España. No puede ser. Pero todo el mundo se está dando cuenta. Mi hermano, como seguridad está bien, pero sería como demasiada vigilancia. Y por ahí alguna mamá de unas famosas twitteras con la Serrano. Ya no tengo hijos pequeños. Creo que está bien. Quien me quiera leer, quien me lea, quien no, no. Me gusta mucho esta. Esta es de mi madre, les presento a mi familia. Si quiero saber dónde están mis hijos, dejo abierto Facebook y dejo abierto mi Twitter. Mi madre, la que está en la foto, todo el día está cocinando y al lado de la cocina, o con lo que está haciendo, siempre tiene colocada una computadora. Y en todo momento está bien. Hace tres, cuatro meses, llegando a la casa de ustedes, un sábado, lo primero que me preguntó mi señora madre fue, ¿cómo te fue en la junta con los de Nokia? ¿Cómo estás, Ray? Y yo se dedico a estar despanteado. Uy, ¿cómo sabes? Le digo un zape, todo lo tienes colocado en tus redes sociales. Todo, todo mundo sabe lo que estás haciendo. ¿Y esto qué significa para nuestras vidas? Que hoy tenemos la capacidad de estar conectados, informados todo el tiempo. Nosotros somos responsables de lo que queremos y lo que no queremos que se entieren. Pero tenemos esa responsabilidad. Y prácticamente somos ubicables en todo momento. Tanto que cuando hicieron este comercial, ¿no lo pensaban así? ¿No lo pensaban así? ¿No lo pensaban así? ¿No lo pensaban así? ¡Oh, oh! ¡Ups! Y la siguiente, Ray, va a hablar de lo que me está pasando ahorita. Creo que no quiere jalar. Creo que el comercial no quiere salir. ¿Verdad no es? ¿Tanto? Que si supiera la gente que hizo este comercial hace tres años, lo que hoy se puede hacer, creo que el comercial no lo hubieran hecho. Sí, no quiero. Creo que Morphine no tiene palabra de honor. Les voy a quedar a deber el comercial. Me lo brinco. ¿Qué? Ok, se los platico. No lo puedo actuar. ¿Se acuerdan de la serie de comerciales de Tecate? Del comercial ese donde llega el señor corriendo a su casa, toca la puerta, y le dice a la señora, ¡Pabel! ¿Dónde andaba? Voy a correr, vieja. Para los que son de carrera larga, Tecate. Este comercial fue hecho hace como tres años. Si este señor hubiera traído su teléfono celular y abierto una aplicación para correr, la que ustedes quieran, Adidas, Nike, Nokia, seguramente no se hubiera perdido tantos años corriendo al señor. Hoy, todas las tecnologías las hemos adaptado a lo que hacemos en estos días. Hay una premisa básica por ahí, donde todo lo que se genera en tecnología, en información, tarde o temprano los mercadólogos terminamos dándole en su mother, porque lo convertimos en una forma de vender espacios publicitarios. Siempre. Antes de eso, la tecnología es adaptada por muchas personas como nosotros que hacen que otro cúmulo de personas la adapten. Y un ejemplo, y del que me gusta hablar, es este. Gracias. Gracias. Hace tres años, cuando hablábamos de GPS era un aparato de ese tamaño que ponías así en tu coche y te decía, vuelta a la derecha, vuelta a la derecha y te embarrabas contra un pinche muro porque el GPS no sabía a dónde carajos ibas. Hoy ya no sucede, de verdad. Háganlo con cualquiera de los mapas que conoces. En el caso particular del que estoy mostrando, el lunes, ayer o el viernes, no me acuerdo, cerca de donde trabajo, traté de ubicar dónde había una peluquería. Abrí mi mapa, le puse peluquerías y me encontró todas las peluquerías en un rango de no menos de 20 kilómetros, 10 kilómetros. Lo puedo decir cerrando. Te pueden guiar caminando, te pueden guiar en un auto, reconoces y vas un poco más rápido y te va llegando de forma tal que llegas perfectamente a la ubicación que estás buscando. Y lo más divertido es que también te puede guiar con vos y tú también le puedes ir preguntando cosas. Hay N cantidad de mapas que pueden ocupar para sus dispositivos móviles. Sin embargo, cada vez tenemos más y mejores dispositivos. Gracias a estos mejores dispositivos y teléfonos celulares podemos bajar todas estas aplicaciones. Y me gustaría presentarles un poquito del teléfono. ¡Gracias! Ups, se cortó. Este teléfono, cuando vi este comercial, lo vi hace cuatro o cinco meses que salió. Me tocó dar una conferencia y presenté ese comercial. Cuando vi el teléfono, la verdad, dije, no puedo creer que haga tantas cosas. Después ya la gente de Nokia me contactó y me dijo, bueno, compruébalo y ahorita ahí vamos. Vamos comprobando que las cosas funcionan. Sin embargo, tampoco son las únicas aplicaciones. Hay otro tipo de cosas que también se van adaptando a nuestro estilo de vida. Y me gustaría preguntarles ¿qué tan familiarizados están con realidad aumentada? Aumentada. ¿En teléfonos celulares? Otra aplicación que puedes bajar, N cantidad de cosas que te permiten compartir tu ubicación. Eso tiene que ver con la geolocalización. Baja la aplicación, te ubica en un tiempo real en un rango, con un rango de equivocación de entre 50 y 100 metros, pero te ubica y te permite ver todo lo que está pasando alrededor. Esta aplicación se llama, bueno, véanla. fíjate que está para tu teléfono, apuntas hacia una posición y lo que vas a empezar a ver en tu teléfono son estos cuadritos. Esos cuadritos son las fotos de ustedes, de su profile, de Twitter, de Facebook, de Foursquare y cuando le doy click a tu fotito, me despliega toda tu información y me deja ver cuál es tu historial. Ya no nada más tengo que ser tu amigo para que me dejes ver lo que estás haciendo. Cualquiera puede meterse a tu red social y empezar a ubicar qué es lo que estás encontrando. Todas las plataformas lo traen. Bueno, Find de Nokia, Layar, Junio, N cantidad. Creo que en los amigos de la web de Twitter no les veo ninguna funcionando por ahí. Pero cada vez más vamos a ver este tipo de aplicaciones. Es accesible. No cuesta mucho dinero. Cualquiera se puede meter, dar de alta su ubicación, que eso es algo que nos permite la parte de redes sociales. Yo puedo dar de alta lo que yo quiero en la red. Si gustan hacer check-in, está dado de alta el escenario. O, si ya están cansados, acabamos de dar una dirección de alta en Foursquare que se llama Hasta la Madre. I'm at Hasta la Madre. Para que tengas un poquito de qué escapar. Cualquiera puede dar de alta su ubicación. Cualquiera puede compartir lo que estás haciendo ahí arriba. Un ejemplo. que me mostraron por aquí hace rato. Igual, en una aplicación de realidad aumentada, destapas tu teléfono y lo que empiezas a ver aquí son todos los locales o todas las ubicaciones que tienes en un rango de 2, 3, 5 o hasta 15 kilómetros. Igual, le das click y puedes bajar la información que tienes o descargar menús o descargar qué es lo que estás haciendo. Y como los publicistas siempre le damos informóder a todo esto, le enseñaron otra donde disparas al aire, esa me la tomaron hace rato, y te aparece un banner publicitario de una compañía de aviones que te da el costo del vuelo a la ciudad a la que está apuntando tu teléfono celular. Totalmente intrusivo. Pero yo le estoy dando permiso de que lo pueda hacer. Al final del día, todo son herramientas. Todo depende de nosotros. Depende de qué queramos hacer, qué queramos compartir, qué nos conviene, qué no nos conviene, quién quiero que se entere y dependemos de esta tecnología. Y el ejemplo es ese. A las cuatro de la tarde, nuestros servidores de esta ubicación me posicionaron en la ciudad de Valencia y no estoy aquí en México. También hay que tener cuidado con eso. Hay que saber cómo nos conectamos y qué estamos haciendo. Y nos gusta usarlo y compartir. Y sobre todo, alguien me decía hace rato, nos gusta usar este tipo de herramientas, compartirlas y ser showwalks y presumir lo que estamos haciendo. Presumir si estoy comiendo en X o en Y restaurar. Y para eso sirve Foscop. Y me llama mucho la atención y decidí poner Foscop. Para muchos de nosotros a lo mejor no es nuevo. Pero esa es la estadística más alta de check-ins en lo que va del Campus Party. Esto significa que todavía no somos ni el 2% de usuarios de Foscop con respecto a los campuceros. Es algo que todavía no está penetrando. Es algo que no está haciendo. Los que usábamos Twitter ya nos mudamos a Foscop y estamos compartiendo las ubicaciones. Y aparte es un juego muy divertido o muy bollerista. Todas las semanas todas las semanas te dicen quiénes son tus amigos que más salen. Y si quiero ver en dónde estuvo le doy click y me narra toda la historia. Tal día estuvo en este lugar en este lugar y esto, esto, esto. Sabes perfecto todos los que me siguen saben perfecto a qué hora saco a pasear a mi perro todos los días porque entre las 6 y las 7 y media del día hago check-in en el World Trade Center. Estoy paseando ya mi perro. Nos gusta hacer ese sobotismo de lo que estamos realizando. Adicional, este tipo de herramientas las vamos a ver mucho más frecuentemente con las marcas porque por hacer o compartir nuestras ubicaciones o yo compartirle a ustedes que fui a la tienda de Starbucks a comprar mi café, cada 5 veces que yo hago un check-in en el Starbucks me regala un ticket para un café. Creo que vamos a cambiar el micrófono. ¿Van a ir mejor ahí? Sí, ok. Vamos a cambiar. Bueno, cada vez que compartes algo o que tú le dejas saber a los demás en dónde estás, las marcas te van a premiar, las marcas te van a decir gracias por compartir tu ubicación, gracias por venir, gracias por comprar y te voy a premiar y esto en esta época de las APIs nos da la opción de poder integrar todas estas herramientas de geolocalización sin tener que programar demasiado. Cuando tú desarrollas una aplicación la puedes conectar a través de las APIs con Google, con Ovi, conectarte a su vez a las diferentes redes sociales. Asumo que la mayoría de los que tienen aquí Foursquare tiene linkeado su Foursquare con su Twitter, su Twitter con su Facebook, su Facebook, ah no, Hi-Fi ya no, ¿verdad? Pero bueno, por ahí va. Pero todo lo tenemos linkeado y eso a las marcas al final del día les representa word of mouth. Creo que alguien se quiere comunicar conmigo, no estoy. Sin embargo, estos tampoco son los únicos sistemas que existen. Existen N cantidad y todos los días vamos a estar viendo muchísimos más. No será aquí quien use Latitude de Google. Uno, dos, tres, cuatro. El equivalente a la población de usuarios de BlackBerry. Latitude es un sistema a través de Google Maps donde yo te doy permiso de que tú veas en tiempo real mi ubicación y te permito compartirla. Para las familias ha sido un sistema de protección para saber en dónde están todos los integrantes de esta familia. Yo le doy permiso a mi papá o a mis hermanos o a mis hijos o a todo mundo y saben específicamente aún en movimiento en qué parte de la ciudad a través de estos mapas estoy ubicado. Y eso es la ubicación y poner una ubicación falsa lo vas a poder hacer para que no sepan tus papás que estás en la peda o que estás en otro lugar. ¿Alguien tuvo la oportunidad de checar esta semana lo que hizo Google Earth con el aniversario de las bombas en Nagasaki e Hiroshima? ¿Sí, Hiroshima? ¿No? Sacaron una aplicación en tiempo real con una imagen donde fueron soltadas las bombas y cómo explotó se ve ese hoyo gigantesco pero al mismo tiempo tomaron las fotos de los sobrevivientes del holocausto y están colocadas en estos pop-ups y puedes accesar y verlos en 3D y vas viendo la historia de cómo es que se salvaron y al mismo tiempo del otro lado de la pantalla tienes la oportunidad de ver todos los tweets en solidaridad en el 2010 contra el holocausto de hace más de 40 años. Ese tipo de cosas es lo que se puede desarrollar. Esta barrita que ven del lado izquierdo y voy a ponerme aquí a través de estos sistemas de realidad aumentada tú puedes destapar tu teléfono hacer un paneo vas a ver los pop-ups pero vas a ver los pop-ups de YouTube vas a poder ver a tu alrededor en un rango de 3, 5, 10 kilómetros el último video que alguno de los usuarios de Facebook que tiene Twitter o que tiene Foursquare estuvo viendo en las últimas 24 horas y puedes compartir tu video te puedes meter ya en la vida de las demás personas puedes saber por completo qué es lo que está haciendo o puedes buscar alrededor también locales o otro tipo de actividades y por último una aplicación que particularmente me gusta mucho como mercadólogo Yo Toco ¿alguien la ha escuchado? hasta que nadie la ha escuchado ya me hice sentir bien se lanzó esta semana esta aplicación es una aplicación para agrupar las demás aplicaciones y que tú puedas para tu empresa tu negocio administrar toda la comunicación que tienes a través de una campaña generas una campaña que se llame Campus Party y todo lo que sucede con los hashtags de Campus Party o los que están inscritos los empiezas a agrupar y entonces le vas contando a cada usuario las veces que hace un check-in las veces que hace un post las veces que hace un retweet las veces que hace que le contesta a alguien acerca de la promoción y esto le va generando puntos y en tiempo real sabes cuál es su ubicación y con respecto a esta ubicación qué premio le puedes entregar a través de su interfase o de su pantalla para que vaya a un local el que esté más cercano a redimir un premio y todo esto lo va guardando en histórico y te da las estadísticas de quiénes son tus usuarios que están yendo más a los locales de tu marca al final del día toda la tecnología está ahí toda la tecnología la estamos desarrollando la estamos compartiendo pero lo más importante es que para mí no existe una conclusión la tecnología está aquí y siempre va a estar sin embargo lo más importante es cómo la vas a usar y cómo la vas con qué responsabilidad vas a compartir lo que tienes cómo lo vas a publicar y a quién vas a publicar y de quién no vas a publicar cosas esa responsabilidad en la parte de geolocalización es lo más importante y pues con esta parte me despido muchísimas gracias preguntas fitomatazos comentarios chicos tienen alguna duda quieren preguntarle algo a Pavel le vamos a poner la de edema unos segundos y contestamos sus preguntas primero por allá voy por allá buenas noches bueno parte de mi trabajo consiste en primero les voy a dar un pequeño background de la compañía en la que trabajo trabajo para deportenis tenemos 93 sucursales en toda la república parte de mi trabajo consiste en llevar por medio de campañas digitales tráfico físico a las tiendas actualmente uso Google Maps para ese fin me ha ido bien la campaña ha funcionado pero siempre he querido hacer un poquito más un poquito más con Foursquare con otra cosa sin embargo no hay tanta penetración de mercado en lo que es la herramienta inclusive en el mismo Google Maps también es un poquito difícil qué recomendación me darías o cómo cómo atacar obviamente es algo que en un futuro ya va a estar y te tienes que subir a la ola de una vez antes de que los demás empiecen a hacerte lo mismo sin embargo de repente se puede ver como que no hay avance o los números son muy fríos y no está pasando nada entonces qué me recomiendas ok si muy bien ahí no ahí ya mejor ok muy interesante y muy buena tu pregunta la tecnología al final del día nos va a permitir siempre que tu marca tu empresa tú como persona quieres estar un pasito adelante te va a permitir ser un diferenciador usándola con responsabilidad no cargando todo lo que vas a hacer a través de este tipo de actividades en Google Maps o en otro tipo de plataformas la respuesta la acabas de dar tú no hay penetración ¿cómo le hago? siendo el primero si eres de los primeros y no eres un follower más automáticamente al ser una marca ser una persona tienes un grupo de influencia alrededor con los cuales vas a empezar a compartir lo que estás haciendo y a mi juicio lo más importante debes de tener una oferta un contenido un mensaje relevante si hay relevancia te van a seguir te van a buscar si tú todo el tiempo estás pelotas de tenis tres por dos pelotas de tenis tres por dos pelotas de tenis tres por dos nadie te va a hacer caso pero si empiezas a generar esa parte de contenido interesante en términos de social media y hablando de social media si empiezas a conversar a escuchar a tus usuarios a esos poquitos que tienes vas a empezar a dialogar con ellos eso es lo mejor que puedes hacer y poco a poco vas a empezar a tener mejores resultados ¿qué resultados? y es otro tema que va a haber un taller por aquí en términos de lo que tú quieras convertir en conversiones tú solo te vas tú solo te vas a poner los objetivos tú solo te vas a poner los objetivos tú solo vas a decir yo quiero que esta semana me contesten dos personas yo quiero que esta semana venga una persona yo quiero que esta semana de estas dos y una que vino me compre algo de 20 pesos y esos objetivos alcanzables esas conversiones poco a poco te van a permitir enseñarle a tu director o a tu board de marketing que los objetivos se van alcanzando espero haber respondido la pregunta ¿alguna otra pregunta? hola buenas tardes mi nombre es Abraham Arias no es pregunta es un comentario y creo que la geolocalización no solamente dice dónde estamos sino dónde no estamos y es un riesgo como ahorita lo decías al final va a depender de a quién es y a dónde decimos qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos entonces también es algo que debemos de medir en todo lo que tweetamos en todo lo que ponemos en Foursquare la semana pasada ponía precisamente dónde estaba comiendo y me decía un amigo oye entonces tus ganancias las dejas en ese lugar y yo decía ah no es que no me lo puse porque era por dónde iba pasando pero que no estaba necesariamente en ese lugar en Foursquare entonces excelente plática muy buena observación dónde no estamos estamos donde queremos estar y compartimos lo que queremos compartir la seguridad es importante muchas veces su servidor hace check-in ya que se fue otras veces no pero al final del día estamos en una época que ya no somos totalmente privados si quieres saber de tu vecino de al lado pregúntale su nombre y googlealo quieren saber de alguien googleenlo les va a aparecer todo estamos en una época que ya el ser un personaje público no es nada más de un artista de televisión o de una persona que sale en el radio todos somos públicos entonces sí hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo y con lo que estamos compartiendo una última pregunta últimas dos preguntas bueno las que sean yo tengo todo el día hola mi nombre es marco tengo una duda acerca de la geolocalización en nuestro país que penetración que alcance tiene en la gente digo ya lo comentabas de los blackberry que la penetración es muy poca pero quiero saber cuál es el uso al nivel de nuestro país en cuestión de los mexicanos ok si nos vamos de lo general a lo particular hablando de dispositivos móviles en México somos cerca de 84.6 millones de usuarios de telefonía móvil activos esto quiere decir que en los últimos dos meses le han colocado algo de crédito a su teléfono celular de estos 84 millones el 8% de los dispositivos móviles perdón 84 millones de estos 84 cerca del 6% de los teléfonos celulares están navegando por internet según datos de la MIPSI y están usando el internet ¿cuántos están usando sistemas de geolocalización? aún no lo sabemos siempre que platico en términos de mobile y por aquí no me dejarán mentir las marcas creo que en la mañana sucedió con la gente de blackberry y me sucede con todo mundo no hay cifras exactas de los fabricantes de telefonía celular de cuántos dispositivos venden de cada modelo por alguna extraña razón no lo sé algún día lo entenderé de ahí que no sabemos específicamente cuántos usuarios tienen cada dispositivo qué es lo que hacemos la gente que estamos de este lado mi recomendación es preguntarle que la marca le pregunte a sus consumidores en ese trabajo de research qué tipo de dispositivos están usando comúnmente siempre le pedimos información y jalamos datos pero muy pocas veces nos preocupamos por acercarnos con nuestros usuarios o con nuestros consumidores el error más común en términos de navegación o dispositivos móviles es pensar que todo mundo tiene un iPhone y que yo quiero hacer una aplicación para mi marca o para mi establecimiento ¿alguien sabe más o menos cuántos iPhones hay en el país? ¿cuánto? el 6% de los usuarios tienen un iPhone estamos hablando que serían como siguiente pregunta ¿alguien sabe cuántos usuarios de telefonía de datos hay en el país? no lo sé pero según el último dato por ahí que viene estudios así preguntando de diferentes marcas no puedo decir qué marca no hay en México más de 550 mil iPhones si eres una marca de papas y quieres hacer una aplicación de iPhone ¿a cuántos vas a impactar? entonces ahora si quieres hacer una aplicación o hacer algo con geolocalización ¿cuántos usuarios lo hacemos? si tuviera que hacer una inferencia menos del 1.3% está usando alguna aplicación con geolocalización de acuerdo con el dato de Campus Party una última pregunta hola ¿qué tal? buenas noches soy Oscar una pregunta va enfocada en la parte de la geolocalización por decir con Google Maps en otros países por decir en Madrid los autobuses tienen rutas establecidas tienen las paradas ya marcadas ¿cómo poder solucionar ese problema aquí en México cuando el transporte público esté hecho un desmadre? con todas las rutas están marcadas tienen sus paradas establecidas ¿cómo ayudar a un usuario a un usuario extranjero que trae su iPad y quiere saber cómo moverse en la Ciudad de México mediante la geolocalización pero con los problemas con la idiosincrasia que tiene la Ciudad de México? excelente pregunta creo que cada país somos culturalmente distintos ¿cómo se moverían ustedes en la India? ¿cómo te moverías tú en la India? ¿llegaríamos y le pediríamos al gobierno de la India que fueran un caos y un desmadre y correr para sentirnos como en México? no lo sé en cuestiones en ese tipo de preguntas no hay preguntas o respuestas buenas o respuestas malas yo creo que la mejor forma de ayudar al transporte público sería observando y haciendo un ejercicio de análisis y de investigación de campo y a partir de ahí generar una aplicación si es que hay la masa crítica que esté usando un iPad para subirse a un transporte público no lo sé en otros países hay sistemas que se llaman conocen los códigos 2D en México los más conocidos son los QR codes que son unos cuadritos de este tamaño que tienen puntitos en Europa se ocupan mucho otros que se llaman shot codes pero empezando la ruta tiene un horario establecido a las 8 de la mañana pasa siempre en el mismo punto en estos shot codes tomas la foto de este código lo disparas lo lee tu teléfono celular y automáticamente te baja una agenda con un reminder para que todos los días 15 minutos antes de que pase el autobús tu teléfono suene esa es la forma más sencilla desconocería por completo pero es un buen tema si tienen más preguntas ahorita al final por aquí estoy ¿había una última pregunta de una señorita? ¿no? ya no bueno pues mil gracias muchas gracias a todos por acudir con nosotros un gran aplauso a Pavel que nos acompañó mañana en la mañana nos esperamos a las de 10 a 11 tenemos la primera charla es el Farsa Chat de Hipertextual va a estar Eduardo Arcos Mariano Martino y Leo Lambertini gracias gracias